No, yo siento así y así seguiré, nunca cambiaré. Y a quién me importa. ¡Ay, güey! ¡Ya estamos de regreso! Noches con Platanito y ahora sí la primicia, el nuevo Garibaldi. Oye, Sergio, ¿qué es lo primero? Digo, ya estamos con los vestuarios originales. Estoy supervisando cómo están, cómo se ven. Tú serías, así por el look, yo creo que Javier. Sí, ¿no? No, no, no. No, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, tú Sergio y yo Pati. ¿Pati? 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Qué, güey! Somos amigos. Ya. Ya, sí nos conocemos, pero no. Ok, tú eres el jefe, tú eres el patrón, tú eres el empresario. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para tener éxito? Ok, puta atención. Te hablan, mija. Ah, no, 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 pongan atención. Por eso, ¿no? Put a ti. A ver, los pasos principales en los que todo el mundo bailó es a la derecha, para el frente, para atrás y regreso. Ok. A la izquierda, para enfrente, atrás y luego nos ponemos de lado y hacemos lo mismo. Ya sé, yo para atrás, tú para adelante. Sí, a ver, ok. A ver, vas a poner atención o no. Ok, ya está. Está bien que sea tu programa, pero mejor nos volteamos y entonces ya lo hacemos así. Sí, sí, güey, sí. Es que quiere todo, quiere todo. Él da, pero que también reciba. Hay que recibir, de eso se trata. Esta canción, de eso se trata, hay que dar, pero recibir. Que te la pongo, ¿se acuerdan? Pongo. Que te la pongo, te la pongo, ya. Que te la pongo. A ver, ¿ya la tenemos? Ok, ¿podemos soltarla algo de música? Empezamos. Qué te la pongo, qué te la pongo, le pongo ya. Qué te la pongo, qué te la pongo, te la pongo, me sentinamos. Qué te la pongo, qué te la pongo, que te la pongo, ya. Qué te la pongo, te la pongo, te la pongo, a mi sentinamos. ¡Espérate, no! A ver ya, espérense, espérense. ¿Les gustó al público, la neta? No. Miren, es que te iba a decir, Sergio, que aquí el error fue que faltan integrantes de Garibaldi. Es que éramos muchos. Gracias. ¿Te parece que pidamos más? ¿Quieres pedir más? Sí, alguien del público. Sí, alguien de... No, ¿qué pasó? No manches. Ok. Me está informando, producción, que ya hicieron casting. Ya, tenemos. Ya hicieron casting. Tenemos aquí a los nuevos integrantes de No Garibaldi. ¡Garibaldi, Charlie! Oye, ¿qué trabajo me costó no decirle que venía? ¡Cállate a Charlie! ¡Gracias, Charlie! ¡No, un aplauso! ¡Cállate a Charlie! Bienvenido. Qué bueno que llegaron, porque no saben las pendejadas que me están haciendo. No, por eso te venimos a hacer el paro. Es que, Katia, queremos formar el nuevo Garibaldi, entonces necesitamos integrantes nuevos. ¡Qué maravilla! ¿No hay otros seis viejitos por ahí que nos quedan? ¡Ay, qué bonito! ¡Un aplauso a Garibaldi! Y ahora sí, pues vamos a trabajar, muchachos. ¡A lo que venimos! ¡Ven! ¡Qué maravilla! Gracias Sergio Mayer, gracias Katia, gracias Charly, gracias, vámonos a una pausa, regresamos con Noches con Platanito.